Estas imágenes sitúan a la teleaudiencia del programa en el Centro Cultural y Religioso Tupacé, ubicado en Irigoyen y San Juan, en oportunidad de la presentación del libro de Alejandro Rocha, que lleva el título de Las sombras de mi pluma. En la ocasión, la escritora Moni Munilla, a quien agradecemos por la cobertura periodística de esta velada, destacó una amistad de años con Alejandro, recorriendo juntos el camino de las letras y revelando siempre su entrega incondicional al amor como sentimiento generador de sus más bellas expresiones. Al referirse a la obra, el escritor Avelino Núñez leyó fragmentos del libro para marcar la permanencia de Alejandro en su modo de participar de los sucesos vividos, priorizando en ese amor al que recurre siempre a su familia, a sus amigos y a sus más cercanos afectos que dieron voz a la luminosidad de una sala que abrazó en silencio el testimonio de un libro que llega a modo de autobiografía. En el segmento musical actuó el grupo Main Numbí, con temas del cancionero regional, cerrando su actuación con la musicalización de un poema del escritor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!